Como PowerPoint sigue siendo utilizado por muchos docentes a la hora de realizar sus explicaciones en clase, grabar el pase de las diapositivas con la narración del profesor es la manera más fácil de crear un vídeo del temario. Quizás no te hayas fijado, pero PowerPoint en su versión de escritorio, no en la versión de web, ofrece la funcionalidad de grabar la presentación con audio. En este vídeo te muestro los pasos a realizar para grabar una presentación de PowerPoint y transformarla en un vídeo, en un archivo MP4, para poderla subir a una plataforma web, como sea YouTube o Vimeo. Hola, soy Meritxell Viñas de la Academia Tottenwar. Si deseas aprender y enseñar con las nuevas tecnologías, encontrarás en este canal una gran cantidad de recursos, ideas y tutoriales para sacarles todo el potencial educativo. Igualmente, si es la primera vez que visitas este canal, considera suscribirte para recibir los futuros vídeos. En cualquier momento del vídeo podrás acceder a las páginas web y a las herramientas que menciono, yendo debajo al apartado de la descripción en donde te he dejado los enlaces web y notas. Empezamos. PowerPoint en su versión web de PC incorpora la opción de grabar la presentación y la narración con el pase de las diapositivas. Si además tienes acceso a Office 365 o tienes la última versión de PowerPoint, podrás adicionalmente grabar tu imagen a través de la cámara web del PC durante la presentación. Para iniciar la grabación, entra en Presentación con diapositivas y escoge la opción Grabar presentación con diapositivas. Y marca todas estas opciones para un mayor control. Desde esta flecha puedes escoger grabar desde la diapositiva en donde te encuentras o desde el inicio de la presentación. Se abre esta ventana para preparar la grabación. Debajo ves que tienes disponible este rotulador con diferentes colores y grosor para realizar y grabar anotaciones en pantalla y centrar la atención del estudiante en un punto de la diapositiva. También, si introduciste notas debajo de la diapositiva, estas te aparecen aquí dentro. Puedes hacer la letra más grande y te sirven de guía durante la explicación para no dejarte nada. Puedes usar estas flechas para ir viendo todo el texto que has de decir en pantalla. Estas notas no aparecen en el vídeo final, solo están disponibles para ti durante la grabación. También mencionarte que cuando pasas de una diapositiva a otra no se graba el audio, así que recuerda no hablar durante las transiciones entre diapositivas. Un punto final muy importante antes de empezar a grabar, desde Configuración, puedes escoger el micrófono si tienes un micrófono externo conectado al PC, como yo aquí, y también debajo puedes escoger la cámara web que tengas conectada. Asegúrate que se te ve bien, estás centrado, y si no quieres aparecer en el vídeo, también simplemente puedes pulsar en este icono de debajo. Cuando estés listo para empezar la explicación, ya puedes pulsar en el botón rojo Grabar, pudiendo pausar en cualquier momento también si la aplicación es extensa y no quieres hacer el vídeo de un tirón. Activo la cámara, pulso en Grabar y voy desarrollando el tema apoyándome en la diapositiva en pantalla. Cuando he acabado, puedo pasar a la siguiente diapositiva sin detener la grabación. Para finalizar, pulso en Stop. Una vez vuelvo a la interfaz de diapositivas, puedo ver cómo ha quedado la grabación en cada una de ellas pulsando en el Play de este reproductor, que aparece aquí debajo, y ver y escuchar el resultado final. También si lo deseo, puedo mover esta imagen a otra parte de la pantalla. Si tengo que repetir la grabación de alguna diapositiva por tener algún error, entonces vuelvo a entrar en Grabar presentaciones con diapositivas y entro de nuevo en Grabar desde la diapositiva actual. Y antes de empezar, voy al apartado Borrar. Y escojo Borrar grabaciones de la diapositiva actual. Y ya puedo empezar a repetir la grabación pulsando de nuevo en Grabar. Una vez finalizada la grabación, ya solo te queda convertirla en vídeo. Necesitas crear un archivo MP4 para subirlo a tu canal de YouTube o a otra plataforma web. Y para ello, entras en Archivo, Exportar, pulsas en Crear vídeo, escoges Alta definición 1080 HD y pulsas en Crear vídeo. Dependiendo del tamaño de la presentación, tardará unos minutos en poder reproducirse desde tu PC. Ten paciencia y verás que al cabo de un tiempo, al abrir el archivo MP4 en tu PC, podrás reproducirlo para ver el vídeo final. Si grabas tu PowerPoint, cuéntame tu experiencia o déjame tu pregunta en comentarios. También puedes encontrar y consultar un artículo a mi blog en donde explico otras aplicaciones gratuitas que puedes utilizar para crear vídeos educativos. También considera suscribirte para estar al día sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la educación o también, si lo prefieres, puedes seguir aprendiendo pulsando en el enlace al vídeo que se muestra ahora en pantalla. ¡Hasta ya!